En el video de hoy, Sirio, Dani, Pancla y yo jugaremos a no toques al botón, pero nosotros somos unos rebeldes y obviamente presionaremos ese botón, así que nos tocará enfrentarnos a varios desafíos. ¿Quién fue la persona que ganó? Les dejo un reto de 10.000 likes y comenta, ¡terro! ¡Comencemos! ¡Hola, chicas y chicas de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video que venimos con la pandilla para jugar a no presiones el botón. ¿Qué vamos? ¿Cómo andamos, amigos? Ya estoy en posición. ¿Qué haces? ¿Dijiste que no vamos a presionar el botón? ¿Entonces no vamos a hacer nada? Sí, vamos a presionar el botón porque somos unos rebeldes. Ah, no, yo soy un niño bueno. Yo soy un niño nichan. ¡No, what! ¡Es una alimentación al noob gigante! ¿Cuál es el noob gigante? ¡Ah, hay que ir arriba! ¡No, manco! ¡Súban, súban! ¡No, manco! ¡Súban, súban! ¡Ah, la madre! ¡Ah, viene! ¡Pacracio! ¡Hola, guapo! ¡Adiós santo! ¡Coma! ¡Lo tiene que comer! ¡No, mira! ¡Ah! ¡Ah, viene! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos! ¡Ay, chicas! ¿Oye, ni chivio? ¡Oh, hay que seguirlo alimentando! ¿Por qué? ¡Es mucho! ¡No presiones el botón, por favor! ¡Me da tensión! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Amigos, me quedé bajo tierra! ¡Ayúdeme! ¡Ay, no, Dani, pobrecito! ¡No te preocupes! ¡No siento mis fieras, Pancracio! ¡Ayúdame! ¡Casi lo matas! ¡Ay, Pancracio! ¡Degraciado! ¡Cale, chicos! ¡Otra vez presiones el botón! ¿Cuál? ¡Aléjate, el monstruo de la calabaza! ¿Casa? ¿Casa down? ¿Los sobrevivientes que desconden en esta niebla? ¿Qué onda? ¿Qué dices? Dice, aléjate, el monstruo de la calabaza. ¡Ah, no! ¡Él es la calabaza! ¡Chive la calabaza, manos! ¡A mí te lo juro que me sale eso! ¡Sí! ¡Ay! ¡Él es el monstruo! ¡Es verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Corran, corran! ¡Resto, Pancracio, Dani y Link Games! ¡Es verdad! ¡Cuidado, cuidado con el malvado! ¡Hola! ¡Ah! ¡El dios del monstruo! ¡A la calabaza! ¡La calabaza corre demasiado! ¡Manta, corre, corre, corre! ¡Ya se lo quebraron! ¡Ay, no! ¡Tengo una pistola y no dudaré en usarla! ¡No! ¡No! ¡Ya me mató! ¡Va muy rápido! ¡No es rampa! ¡Tiene mucha velocidad! ¡Es que me tomo un café! ¿Me ves, Manta? ¡No sé si me veas! ¡No, no te veo! ¡Lo veo a él! ¡Eso! ¡No vayas por la mitad, Dani! ¡Eh, Pancracio, estás arriba volando! ¡Ah! ¡Cerca! ¡Ale, déjate! ¡Sí, estamos aquí arriba! ¡Ok! ¡Ok! ¡Me alejo, me alejo! ¿Cómo que a la izquierda deja de dar la ubicación? ¡No! ¡Ay! ¡Cállate, viejo, Messi! ¡Hola, Dani! ¿Cómo andamos? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡La encontró! ¡Ah! ¡Me manoseó! ¡Me manoseó, chicas! ¡Ale! ¡Ahora! ¡Alguien que más le dé el botón! ¡Yo no! ¡A ver! ¡Yo, yo, yo! ¡Ale, Pancracio, le dé el botón! ¡A tus negocios sucios! ¡Uy! ¡Se va a caer el de Pancra! ¡Se va a caer el de Pancra! ¡Aquí en medio no pasa nada! ¡Se quedamos aquí en medio! ¡Ah! ¡Se cae, se cae, se cae, se! ¡Aquí me hago en el medio! ¡Ganamos! ¿O no? ¡Ay, Chima! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Soy Dani, tiene una espada! ¡Ah, ¿cómo? Yo no tengo la espada, chicos. Ustedes tranquilos. ¡Hola, primero! ¡Ah! ¡Él es el impostor! ¡Ayudas! ¡Me la acercé a Chibi y lo batí de una! ¡Impostor! ¿Cómo? ¡Subirme al techo! ¡Hola, Manta! ¿Cómo estás? ¡No, no! ¡No estoy! ¡Ah! ¡Me mató! Yo voy a ganar el juego porque no voy a presionar el botón nunca. No, no lo puedes ganar porque tienes que presionarlo porque somos rebeldes. ¡Exacto! ¡Encuentro una cola! ¡Ay, ya la encontró Dani! ¿Una cola? Yo también quiero una cola. ¿La tienes? ¡No, no tengo cola! ¡No, me morí! ¿What? ¡Coge a Soy Dani! ¡Hay que cogerlo, amigo! ¡No! ¡Entre todos! ¡Ay, no! ¡Ay, bueno! Fue muy rápido. Pero eso es a diario. ¿Ah? ¿Ah? ¿Y ahora qué? ¿Qué está pasando? No sé, lo oprimí. ¡Tiene fuego! ¡Se murió! ¡No te preocupes para que no te revivo! Yo presiono el botón por ti, hermano. ¡Alimenta! ¡Otra vez! ¿O qué? ¡Hay que irnos a comer! ¡Listo! Lo alimentamos bien correctamente. Ahora, le doy al botón. Sí, el primero en agarrar la forma que se pierde. La forma que se pierde. ¡Pide! ¡Encuentra un cono verde! ¡Ah, listo! ¡No, esto no es un cono! ¿No es eso? ¡Lo encontré! ¡No, Silvio! ¡Maldita sea! ¡Una cuna! ¡Una cuña verde! ¡Ay, la encontré! ¡Ay, no! Bienvenida. ¿Quieres sentarte? ¡Ay, sí! Vamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien aquí, ¿sabes? El clima está muy agradable. ¡Que es una cola rosa! ¡Un círculo rosa! ¡Pero no! ¿Nadie está? Están viendo unos imbéciles jugar un juego. Pues sí parecen babosos, ¿eh? Solo están girando en círculos. Me dice que encuentro un triángulo. Ya lo encontré y no me deja. Dale click. No sé. No, no deja. Bueno, estoy amarillo brillante. ¡Acá, acá, acá! Ahí, al lado de Linda. ¡Viejo desgraciado! ¡Sin la cara! ¡Estamos a los hombres! ¡No, desgraciado! ¡Uh! ¡Hexágono! ¡Naranja! Bueno. Mira, presionador de botones, lindin. O sea, que tienes que presionar lo tuyo. ¡Elijo un lado! ¡Yo rosita! Yo el ojo. El amarillo, el amarillo. Ay, entonces yo elijo el verde. Porque el de verde la muerde. El de verde me lo muerde. ¡No! Se murió. Yo me estoy quedando en mi rosa. El rosa es mi color, ¿no? O sea, amarillo, elijo el amarillo. El amarillo va a ganar de manos. Tengo fe, tengo fe. ¡Uy, qué miedo, qué miedo! ¡Ah! ¡Tómala! El amarillo es de Nub. Ahora es coger el amarillo. Es la buena suerte. No, no, no. Yo me quedo aquí. ¡Yo le creo, yo le creo! ¡Amarillo! A ver, a ver, a ver. ¡Ay, bueno! ¡Ganamos! De nada, Pancracio. Siempre confía en ti. Vale, hay que llegar al fondo, chicos. Llega al fondo. ¡Lánchese! ¡Ah! Ahí no vayamos a ir tan rápido. Es como un dropper. ¡Qué bonito! ¡Oh, arreglo el láser! ¡Ya casi, ya casi! ¡Llego al final! ¡Sí! ¡Listo! Ahora sí, hay que presionar el botón. A ver, que le presione la manta. Vamos a aguantar. Porque el botón está rojito. ¿Qué significa esto? Ah, que está chiviando. Silvio, toca. ¡Presiónalo! ¡Aguanta prisa llega al final! ¡Eh, el tsunami! Creí que podíamos nadar. Casi me tiró al agua. Cuidado, cuidado. No toquen ni una pizca de agua porque se mueren. ¡Y, somos otakus! Nos vamos a deshacer. ¿Tenemos un tsunami detrás? Sí, ahí está el tsunami. ¡Hay tiempo, hay tiempo! ¡Hay tiempo, hermano! ¡Corre, corre! ¡Patrón, patrón, patrón! Y así es como Silvio Gamer. Agarro una moneda roja. ¡Ahí se murió! ¡Ahí viene el agua! Pero agarro una moneda roja. Tengo 600 pesos. ¡Pelea de bolas de nieve! ¡Toma! ¡A mí, para Noel! ¡Ay, dale! ¡Oh, levanta! ¡Cuidado! ¡Me, me, me mata! ¡Me mata! ¿Qué es que sigue? No, yo no soy. Yo me maté con mucho cuidado. Cuidado con la viborita. ¿Cómo va su vida? Eh, allá vamos, allá vamos. Con Cracio llevamos una pelea de media hora aquí. No, nos hemos dado. ¿Cómo que no? Está difícil. Vamos, Dani, vamos, Dani. ¡Uy, qué le damos, qué le damos, qué le damos, qué le damos, chicos! ¡Muerto al viejo! ¡Eh, me mató! ¡Eh, por fin! ¡Pantachi, me matachi! ¡No, me mató! A puntito de matar a Dani, Diosito, ¿eh? De verdad. ¡Otra vez! ¡Saca el viejo! ¡Amigos, me voy! ¡Que alguien me ayude! ¡Sáquenme de aquí! ¡No más, chame! ¡Cómo te muriste, Pantachi! ¡No, me morí! Vale, vale, a ver, Pancla, dale. Ahí voy. No, te dejes atrapar. Ya me atraparon, no manches. ¡Ah, guay! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Bueno, este, gracias, somos prisioneros. ¡Evita las rocas! ¿Cómo por qué aparecí y me morí? ¡Por qué se lanzó! Pensé que tenía que saltar el precipicio. Yo también, pero luego me di cuenta del precipicio. ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡No, no me muero! ¡Hay gente volando ahí arriba! No, son ángeles. No, los ángeles. No, hermano, esto es tan raro. ¡Lo logramos! Silvio, dale. No, yo le voy a dar. ¡Le dio Silvio, le dio Silvio! No, no es cierto, no le dio Silvio. No es cierto. Oye, ¿por qué es ese extraje de poli... ¿Cómo se llama? De carceleros. Nos quedamos en la cárcel aquí atrapados. ¡Ganamos! ¡Sí! No pasaba ni un mísero carro. Arriba las manos, esto es un asalto. ¡Qué rico! Arriba, arriba el asalto porque son unas manos. Otro. ¡Llega el agua! ¡Llega el agua! ¡Me quemo! ¡No quiero morir! Hay que tengan miedo a morir que no naca. ¡Sorbe, mira los anillos de fuego! Ok, ok, cuidado con los... ¡Sorbe, vive! ¡Sordo, vive! A ver, chicos, tenemos poca vida, así que hay que tener poco de compasión. Me entrené años en Mario Odyssey para esto. Con mucho cuidado, hermanos, con mucho cuidado. Misión imposible, compañeros, pero sí podremos lograrlo. ¡Oh, Silvio, cuidado! Llegaremos el oro. ¡Al oro, al tesoro, al secreto! ¡Ah, ya murieron todos menos nosotros! Descubriremos la cura. Descubriremos la cura, quién sabe. Bueno, pues no descubrimos ni madres. Ahora, entro en la misteriosa cueva. ¡Ah, eso yo lo hago siempre! ¡A qué raro si yo somos expertos! ¡Cállate adentro! No sé, seguramente hay un bonito lobo que me quiera adoptar. ¡Señor lobo! ¡Guata! ¡Llega a la cima! ¡Corran! ¡Corran, tenemos que subir! ¡Caray! Siento que va a caer una pelota ahorita, ¿no? ¡Una pelota! ¡Viene un trompo! ¡O con siame! ¡Es un play play! ¡Un elote! ¡Sí, se puede! ¡No, que grado se gane, que grado se gane! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, se puede! ¡Ya me atrapé! ¡Lo logré, lo logré! ¡Sí! ¡Listo! ¡Lo hicimos! ¡A punto! ¡A casi, casi nada! ¡Adiós, chavales! ¡A la cima, chicas! ¡A huevo! ¡Ah! ¡Coloren, coloren, coloren! ¡Coloren! ¡Ay, yo soy rosita! ¡Ay, qué envidia, bro! Me tocó el color de... Soy verde moco. ¿Quién es el verde? No tenemos ningún verde en el team, ¿no? ¡Ay, sí! Es el chido, creo. El de verde me lo muerde. ¡Ah, no eres tú, manta! No, no, no. Pero me refiero a de nosotros. De colores de la pandilla. No hay ninguno. Ah, no. O sea, acá hay vacantes. Oigan, no sean tramposos. No, no, no. No me dé colores. Hay un azulito que está pintando todo la casa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, está todo rosaca! ¡What the fuck! O sea, me gusta, ¿no? No me quejo, pero tengo que ganar yo. Lo siento, manta. Lo siento. A ver, gané. ¡Ganó Silvio! Vale, chicos. Estamos a puntito de ganar. Acá sí que hace nada. ¡Agarra la media cañada de dulces! ¿Cuál? Ah, sí, los dulces. ¿Dónde sushi hay dulces? Ah, helado. No he agarrado ningún helado. Sienta que voy a perder las piernas en este juego. ¡Uy, uy! No, tengo dulces. ¡No, no! ¡No, no veo tres de odio! ¡Mi paleta! Y luego me llevo este también. ¡No, gané a todos! Tan ricos los dulces, ¿eh? ¡Oce puntos! ¡Wow! ¡Oh, gano Silvio! Vale, Pancracio. Dale, dale al botón. ¿Dónde estamos, chicos? Hay que encontrar la salida. En un laberito. ¿Ves, Runner? ¡Gané! ¡No manches! La encontró, no, casi yo, Pancracio. Qué bueno fue seguirte en mi vida. ¿Seguro? No, creo que no. Creo que no era la salida, ¿eh, Pancracio? ¡Nos trollaron! ¡Ya me perdí! Nadie ganó. Vale, chicos. Hay que llegar al otro lado. Así, mira. Corto, corto, corto. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No, hombre, yo vengo del circo. ¡Eh, huevo! Hay que completar los hobbies. ¿Es para acá? ¿Es para acá, no? No sé. Yo creo que puedes completarle que sea, ¿no? ¡Ay! Dice que hay que completarlos todos para construir un snowman. ¡Tenemos 20 segundos! ¡No! ¡Vamos a perder! Ya conseguí otra bola. ¡Ahí está! ¡Ya le suelta la cabeza! ¡Listo, terminó! ¡Sí! ¡Ay, nada más Pancracio y Silvia lo hicieron! ¡Cúbrete abajo los paraguas! ¡Paraguas, paraguas! ¿No es como que caiga rayos así? ¡Ay, qué pedo! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, al lado! ¡Acá otra vez! Los trolearon, los trolearon. Oye, pero acá está la sombra y está... Es que el sol está para allá, entonces por eso la sombra está allá. ¡Listo, lo logramos! ¡Ale, último juego, chicos! ¡Ale, vamos! Hay que encontrar su martillo, chicos. Esto no sabría un nombre. La llave inglesa, hermanos. ¿Y ahora qué? No sé qué es esto. Voy a pensar qué es esto. A ver, ¿ese? Vale, yo le llevo... ¡Ahí está, lo encontré! ¡Ok, qué, qué! ¡Listo! ¡Su llave inglesa! ¿Y ya le trajo su cincel? Ok, eh, martillo. ¿Quiere un plano? Ah, no, su cinta, su cinta, su cinta. Aquí está, aquí está. Señor, tenga su cinta. Usted puede. Ahora quiere esto. ¡Lo logré! ¡Ya le llevé el plano! ¡Qué plano! Soy una crack en el inglés. Oye, pero está bien bugueado. El mío no está en inglés. Está en español y está bien mal escrito. Está en español y en inglés a la vez. ¡Ay, mira, ganó silla también! ¡Ah, fácil! Y bueno, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y recuerden, si quieren más videos de Roblox, recuerden dejar su like, comentar. ¡Claro! ¡Bye! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Nunca presioné el botón! A ver, ¿qué pasa si lo presionamos? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos!